130.000 de experiencia solamente con tres botones Buenas tardes gente, ¿Cómo les va? Estamos ya nuevamente en un video donde hoy tendremos un nuevo bugazo de experiencia Y por eso nos vamos aquí a Código de Isla Y vamos a colocar lo siguiente 73, 74, 89, 30, 54, 12 Una vez que le damos vamos a jugar Y listo gente, una vez que estamos aquí Lo que tenemos que hacer es esperar de 10 a 15 minutos Y lo que tenemos que hacer después es venir acá Donde dice AFK Le damos y ya nos estaría dando más experiencia ausente Ya saben, esto va a ir de 4 en 4 No está nada mal Una vez que hacemos esto pues nos vamos donde dice Fight Y vamos a ir donde están las armas Así que a ver, venimos para este lado Y agarramos cualquier arma Puede ser esta de aquí, no hay problema Y de ahí vamos a disparar donde dice Sky Colors Pero a la parte de Clear Y una vez que le damos nos vamos ahora a donde está este bananín medio robótico Medio no sé qué cosa Pero tenemos que ir para allá Y tenemos que construir hasta el lado de aquí Justamente atrás Así que a ver Solamente vamos así Construimos Y tenemos que llegar Donde se ubicaría pues Esa piedra grande Así que a ver Solamente construimos Ya saben En diagonal O como es También pueden agarrar un jetpack Me había olvidado de agarrarlo Así que bueno Una vez que hacen esto Creo que ya pueden Agarrarse De aquí Con el Esto de acá Así que a ver Venimos para este lado Nos agarramos Y por aquí Miren Por la piedra Al frente Estaría Este bananín chiquito Y ahora lo que tenemos que hacer es construir así Mira Construimos acá Una escalera así Que quede en el medio del bananín De ahí construimos otra más Y de ahí para lo izquierdo Un piso Y después Otro piso Y aquí Estaría El botón De Secret Así que le damos Y nos Miren 20.000 34.000 49.000 De experiencia Solamente con Un primer botón Y para el segundo botón Vamos a ir nuevamente Donde dice Fight Pero Esta vez vamos a ir Donde dice Open En 20 minutos Vamos a venir acá Justamente donde está Este bananín A la izquierda Así que venimos aquí Y vamos a tener que construir Lo siguiente Miren De este bananín Construimos acá Pegado 1 2 3 4 5 Y 6 escaleras Y para la derecha Construimos 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 En total Aparece un efecto azul Y que tenemos que hacer Obviamente bailar Y miren 80.000 100.000 De experiencia Solamente con ese botón Increíble La verdad Así que Ahora El último botón viene Para este punto Que se ubicaría Si no me equivoco Por aquí De nuevo Volvemos al mismo lado Donde está el bananín Donde está la construcción Y vamos a tener pues Que construir Para el lado de aquí Justamente acá Así que vamos Para allá Una vez que estamos aquí Miren Hemos construido Todo este lado de aquí Y aquí va a estar Este bananín Con pistola Y tenemos construido así Una escalera Que quede tal que así Miren Igual Así Que traspase Y vamos a construir así Uno Dos Y tres De ahí para el lado izquierdo Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y le construimos tres escaleras Uno Dos Y tres Y de ahí para el lado izquierdo O derecho A ver Donde estaría A ver Aquí está Ah no Para el lado del medio Estaría el botón de Secret Room Vemos al bananín con Sofa Y le damos aquí En el medio Al botón Secret Y miren De 102 mil Pasamos a 105 mil 107 mil Miren 113 mil 110 Bueno 119 mil Y así sigue aumentando Miren Increíble la verdad 130 mil de experiencia Solamente Con tres botones Así que Súper Recomendado Si les gustó mucho Esto va a sonar No se olviden de darle like Suscribirse Y compartir Para mucho más Nos vemos Chao Chao